Música ¿Qué tal Rackenero? Yo soy Wellplayer y como ya vieron en el título del video Hoy vamos a estar probando la piedra de tributo agua, mi piedra obviamente En los estajes email, vamos a ver y vamos a intentar hacerlos en rank S Vamos a intentar hacerlo uno por uno Y a ver hasta donde podemos, ¿no? Ya cabe decir que el número 3 no me lo he hecho y creo que me lo dice en Ram B Pero bueno, es muy triste, es muy triste Pero bueno, vamos a intentar hacerlos todos y a ver que tal se nos da Dicho esto, vamos allá ¿Qué tal Rackeneros? Nos encontramos aquí en el estaje email 1 Creo que su nombre es la entrada o el inicio, no sé Algo por el estilo Pero bueno, como pueden ver me he equipado pociones, caos y vamos a ver que tal se nos da El tiempo límite es de 3 minutos con 30 segundos y ya empezamos, coño Pero... Ya... Ya vamos 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 Ya... Ya, ya, vamos Mierda, weón Mucho blase, weón Muchos blases Ya... Ya, vamos 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 Ya, bien 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 Ya, está 30 y 31 segundos Vamos vamos, sale más, sale más Ya... Vamos Me hubiese puesto caos de mago Creo que lo hacía un poco más rápido pero bueno ya vamos vamos bien bien vamos a matarlos muy bien salió campeón listo vamos allá salen más sí 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 salen más ya bien muerte y muerte ya ya te muere perro vamos a hacerlo y vamos a tratar todos bien campeón y creo que ya no sale más verdad no vamos bien de tiempo correos no me equivoco por si acaso y vamos a matar este o un brazo de acá listo gracias por la clínica pero bueno vamos allá vamos un minuto con 30 segundos creo que lo estamos haciendo bien bueno vamos 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 creo que es la última parte sí creo que es la última parte lo que me gusta es este castillo es esto todos los detalles que tiene que me trabo todos los detalles que tienen me gustan aparte de ser un castillo muy bonito oye mierda ya no nos vamos a poner acá no nos vamos a poner caos perdón que me trabo huevo porque vamos a valer verga con cosas así que creo que más rápido el mazo pero bueno bien ya ya se muere ya bien y bien ay dios mío lagazo y se murió ya como dos minutos con 24 segundos coño huevo ya vale acá sí ya vale ay no coño ya vamos a usar caballo ya fue por la arneada ahhh suéltame aléjate de mi puta no 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 me va a concelar huevo ya muy bien vamos vamos creo que vamos bien de tiempo ya listo vamos vamos muy bien muy bien muy bien y ya 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 se dan 30 segundos espero que sí hijo de puta ya desgraciado tiene invisibilidad Ya, ya, no Vamos, ya Bien, bien, bien Y Puta madre Ya Hoy Puta madre Pierdo tiempo Ya Quedan 10 segundos Vamos Creo que hay que ir acá Sí, pero Ey, 5 segundos Ya Bien Uf, a las justas Estuvimos a las justas, la verdad Pero bueno, hecho esto Creo que vamos a hacer el segundo estaje E-mail 2, mira, nos han dado accesorios desconocidos No, es algo, es algo Pero bueno, peor es nada Pero bueno, dicho esto Vamos al segundo estaje E-mail 2 Vamos allá Nos encontramos en el estaje E-mail 2 Aquí como pueden ver Ya tengo las mismas posiciones Y vamos a ver qué tal se nos da Este creo que es un poquito más complicado Pero bueno, ¿no? Para Gran Aries no hay nada complicado Venga, coño Toma la leche, ya está Verga Se nos escapó lo Beneko Verga Ya Ya, se muere Acá no hay que usar caos Porque acá Estos bichos han caos Y Ya, casi me da la Casi me da la Casi me da un ataque Con estos son más fáciles Que los Que los Que los Que estos son más fáciles Que los que congelan Porque estas madres Son rápidos, ¿no? Pero los que congelan Facilan un pincho Así que Así que Obvio Obvio es más fácil Ey, ya Listo Vamos A ingrechar Vamos a ingrechar Muérete Ay, ay, ay No, no, no Ya Puta, ¿qué hice? No me convertí en... Bueno, gasté que la cago Ya Vamos, vamos Lo que fastían No me fastían los arqueros Ni los blaze Me fastían los que están Que congelan esos blaze Esos Esos maldos panzer Esas basuras congelan Y de verdad fastían un montón Cagan, ¿ves? Puta madre ¿Ves, weón? No dejan de atacar, oh Puta madre Pierdo muchísimo tiempo Ya, bien Ya, bien Disparale a tu jefa, weón Ya Creo que ya está Ya, bien Ya Ey Muy bien Ya, ya, ya Falta uno, queda uno No me deja matarlo Coño, déjame matarte Ya Vamos, vamos, vamos Creo que vamos bien No sé Espero que sí Me van a congelar Ah, no Ya La cago, la cago Casi la cago Uff De la que me libro Ya Ah Aléjate Puta, ya está Y creo que esta es la última Sí, creo que sí Son tres Pergadón Que estoy que Ay Estoy que pronuncio mal Ha de ser nervioso A no fallar o que me congelen Siempre cuando a mí me gusta hacer un estaje Me gusta hacerlo bien Darme mi tiempo para las cosas, ¿no? Obviamente tengo que hacerlo rápido, ¿no? Pero me gusta hacer los estajes bien Es lo que más me da Ganas de estar concentrado en los estajes Pero bueno He hecho esto Creo que es por aquí Yes, yes, yes Vamos, vamos Bien, vamos Lo que me fastidia son estos Que estos me congelan Y me voy a la verga Ah, no Es la cago Hay un poco de Raikyo Que me laja Vamos La madre Ya invocó sus huevadas Esta basura Ay, ay Ya Eh, cabe decir que Ya no tengo tantas pociones Quería hacer team par En todas las semanas Y creo que no me va a dar tanto Ay, ya, ya, ya Muy bien Vamos, vamos, vamos Ya Ah Casi me congelo Ya Muy bien Ya Ya, bien, bien Salte Ah Se van a congelar Voy a bailar Verga ahorita Ahorita hago algo verga No, 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 no Me metí en la boca del lobo Bien No, no, no Salte, salte Puta, la acabé Ya, vamos 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 Ya, me muero Vamos Ya, bien Ya, perfecto 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 Bueno, bueno, no, 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 no Vamos Y bueno reclioneros, eso ha sido todo, de verdad espero que les haya gustado un montón Pero bueno, era más que nada probar la piedra de tributo agua en el estaje email 1 y 2 Si, de verdad es que no fue bien, no me quejo, nos dio de accesorios conocidos Pero bueno, a nada, cabe decir que el estaje del email 3, la verdad es que lo siento mucho Pero es que yo no lo puedo hacer, sé que estoy más o menos decente en mi lab Y la verdad es que no se me dio bien, lo hice en rank B y por eso mejor no quería grabarla Pero bueno, de verdad espero que entiendan Y bueno, hablando del video anterior que aclaré unas cosas, unas dos preguntas Que fue el video de preguntas y respuestas Ya, hablemos de eso, si ustedes quieren el video de preguntas y respuestas En este mismo video me van a tener que dejar su pregunta Y el próximo video que haga va a ser eso, respondiendo sus preguntas que me van a dejar acá abajito ustedes en los comentarios Pero bueno, yo voy a saber si ustedes quieren ese video Obviamente ustedes van a tener que dejar su pregunta y yo con gusto la voy a responder Pero por favor no excedan de las preguntas Preguntas sanas, racioneros No se pasen, yo sé que racioneros sanos, por favor Solo preguntas sanas Solo preguntas sanas Pero bueno, yo ya sabré que ustedes van a cargar ese video Porque ustedes me van a dejar acá abajito su pregunta Solo si quieren Pero bueno, también cabe decir que ya hasta que se acerca mucho Ya creo que la otra semana ya estaría haciendo el sorteo de estas tres partes leyendas Así que verdad racioneros, estén muy atentos al canal Muy pero muy atentos Que en unos próximos videos ya deben de estar saliendo un video haciendo la programación del sorteo Así que verdad estén muy moscas al canal Y no se pierdan ningún video Pero bueno, ya saben que estas tres partes están leyendas Y son para Blacksmith Pero bueno racioneros, eso ha sido todo De verdad espero que les haya gustado un montón Ya saben denle like que me ayudaría muchísimo Dejar acá abajito en los comentarios alguna recomendación para el canal O que te pareció el vidrio Ya sabes que puedes suscribirte si no te has suscrito Que aparte de ser gratis me ayudaría un montón Pero bueno, ya saben que puedes activar la campanita de notificaciones Para que recibas una notificación cada vez que yo subo un video Subo videos un tanto seguido, eso ya lo saben Pero bueno, dicho esto, muchísimas gracias por ver Yo soy Wolfplayer, hasta un próximo video Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!